Fueron creados en Estados Unidos y ya están conocidos y ya se conocen como... ¿Y acá? Sí. Entonces, los de Estados Unidos se están comiendo mucho y ya se están muy... ¿De acuerdo? ¿De dónde proviene la burguesa? De Estados Unidos de América. Ya. Anóselo. Anóselo. ¿Qué está haciendo? El mono. Chimpancé. Ve una vez que cambien todas. Paso a paso, linda. ¿Eh? ¿Cómo es el blanco? No. No. ¡Wey! Podríanos de fondo, de fondo, de fondo... Oh no... No. De fondo. ¡Nada! No. Ya que mi diga, espécie. Ya que me digan. Túrállalo, túrállalo, túrállalo... Túrállalo. ¿Qué fuentes, túrállalo? Cállate Juan. Ya, prepara la fila. Jaja. Si. Ya vas al... ¡Uuuuuh! ¡Exato! Jajaja. No te muevas, Wey. ¿Estás así? Ya. Hey, Antony, ¿cómo? Los tacos y los... Y los burritos Ah no, todavía es bonito Los burritos Los burritos Los burritos Pues, ehm... Los burritos Los burritos son una combinación Y ya lo sé Y los burritos Es algo parecido Solo que se le puede poner más burritos y otras cosas Se lleva más cosas Un burritos Mirad Mmm... Comida mexicana La familia tipo de... Métate, quítate Los tacos y los chatos dicen que... El choto El choto Si el que no estaba no hay choto se iba a... Aaaaaaah Me agarré, me agarré Me agarré, me agarré 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 Simón Te veo la salvación yo mero no, eh pero nada de Maestra Betti, eh que david es mono y chota wey estoy grabando al mono wey ya lo se ay que posicion de puto tiene ese wey no digas lo que no digas lo que no digas lo que como como otra vez Anthony Anthony oiga porque no pusieron un mono ah que ya esta parado de Francia de Francia que asco de Francia la pizza es de Francia de Francia de mi casa de los rinmayos de mi casa de los rinmayos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carne de burro. Ah, pues de la idea de los monos. Hola, mi chique. Gachita. Adiós, mi chique. Cállate de puto mono, mierda. ¿No serías, no? Ay, me vale, güey. Es una grosería enorme, mira. O sea, no sé. ¿Cuántos minutos llevas? Cinco. ¿Va a pesar como 300 megas? Sí, güey. Es mono, es mono, ¿no? Se me olvidó de dónde va a estar aquí, ya me volví a decir de dónde. En su casa. ¿De México? ¿De México? México. El budito. Hombre, yo te veo bastante. ¿De gafón? ¿De fachón? ¿De fachón? ¿De fachón? ¿De fachón? De fachón. De tu cara. De fachón. De fachón. ¡Uuuu! R es igual a la vecina. ¡Ja! La reto grada de R es igual a la vecina. ¡Ja, ja, ja! ¡De fachón! ¡De fachón! De nada, por mi tiempo. ¡Monito! ¡Monito! ¡No me voy a quitar esa cara! ¡Oye, David!